Bueno, estábamos en ese momento maravilloso en el que salió el sol y aprovechamos para sacarnos la humedad de las articulaciones y nos fuimos todos a este hermoso polideportivo que nos alojó estos cinco días al pastito ahí a tomar un poco de sol y se me acercó uno de los compañeros de los estudiantes a decirme que quería que yo le dijera algo al intendente y cuando me dijo lo que quería que yo le dijera al intendente le dije de ninguna manera yo eso no se lo voy a decir eso se lo vas a decir vos así que Facundo, por favor Hola, ¿se escucha? Bueno, la verdad, primero decirle a la gente de Ocelbaso que gracias por confiar en la universidad pública realmente nos pone muy orgullosos nos parece muy importante esto va más allá de cualquier partido político pero realmente nos parece muy importante que se siga apostando y confiando en la universidad pública y después por segundo punto decirle a mis compañeros que nosotros tenemos que ser los primeros en luchar y cuando digo luchar es luchar enérgicamente somos los primeros que tenemos que intentar que tanto la salud y la educación pública siempre sigan adelante así que nunca nos olvidemos de dónde salimos y nada, para adelante y gracias Me pareció importante que las gracias a la comunidad de Ocelbaso no las demos solamente a los docentes porque los vecinos y vecinas que estuvieron todos estos días sabiendo que estábamos acá y que nos recibieron en su casa y que nos permitieron evaluar a sus niños y entonces de esa forma respondiendo a las encuestas abriendo no solo la puerta de su casa sino abriéndose cada uno porque no es fácil hablar y recordar si uno tuvo algún problema de salud y si algún ser muy querido falleció o también tuvo un problema y contárselo a un extraño es más difícil aún sin embargo en Basavilbaso en esta semana hubo, como dice allí creo que este 2.123 vecinas y vecinos de Basavilbaso que abrieron la puerta de su casa para decirnos hola estoy dispuesto a al menos entablar un diálogo esos 2.123 que nos dijeron quiero responder esta encuesta porque quiero que mi voz y lo que me pasa a mí también ayude a que todos podamos saber qué pasa en Basavilbaso representan ni más ni menos que el 64% de todos los hogares habitados en Basavilbaso y eso se pudo recolectar en nada más que 2 días y específicamente en 2, 10 horas de trabajo de estos jóvenes de la universidad pública que llegaron el lunes a las 8 de la mañana y desde las 10 ya estaban recorriendo cada una de las casas de esta localidad pero además no solo hablaron con los que querían hablar también hablaron con ese 14% que abrió la puerta y generosamente nos dijo no tengo ganas o no puedo lo que quiere decir que en 2 días en Basavilbaso los 190 jóvenes estudiantes de la universidad pública que llegaron acá el lunes a la mañana lograron hablar con el 78% de los vecinos de esta localidad eso si no es representativo de la necesidad que tiene la población de contar lo que le pasa creo que no hay nadie que pueda hacer algo con mayor peso que esto y lo digo porque me parece importante que se pueda dimensionar que las vecinas y vecinos dimensionen qué significa esto esto significa que cuando hay un compromiso que cuando hay un acuerdo de que lo más importante no soy yo sino que es el bien común y nos ponemos de acuerdo el estado municipal en este caso con la universidad pública que también es el estado con las organizaciones gremiales y con la comunidad como dicen nuestras remeras y no es un eslogan la solidaridad realmente se contagia y entonces pudimos estar acá durante una semana comiendo gracias a que estuvieron estas extraordinarias mujeres cocinándonos todos los días y garantizando no solo que no pasemos hambre porque hay que decirlo no solo no pasamos hambre sino que además comimos rico y eso está bueno cuando uno se va de su casa y comimos rico porque también había quienes se iban a buscar la comida y venían rapidísimo tratando de no infringir ninguna regla de tránsito pero rapidísimo para poder llegar con la comida lo más caliente posible en dos días que fueron muy fríos y enseguida cuando vimos que eso no me lo andaba dijeron no importa nos venimos a cocinar acá y pudimos empezar a cocinar acá para tener más caliente la comida y mientras tanto estaban Pachi y veo los compañeros de acá del poli poniéndonos las tablas prendiéndonos el segundo día las estufas para que más o menos tengamos menos frío porque frío íbamos a tener estamos en junio es obvio y aunque estábamos todos juntitos a veces un poco de frío hace pero nada eso impidió que estos jóvenes se comprometieran con el trabajo que tenían que hacer y no solo eso ayer a la noche cuando cenábamos estaba el intendente y le tuvimos que decir al intendente algo que no era lo más feliz y era que en función de que habíamos hecho 2.123 encuestas la mayor cantidad de encuestas en la historia de un campamento sanitario no creíamos que fuese posible que esta noche pudiésemos dar un informe preliminar con en las 2.123 encuestas cargadas en nuestro sistema de cómputos materialmente para hacer eso físicamente para hacer eso era necesario prácticamente no dormir y habíamos tomado la decisión de que íbamos a descansar para poder estar bien hoy y esta mañana cuando nos levantamos y empezamos a cargar un poquito para ver bueno si aunque sea llegábamos al 80% de las encuestas cargadas el compromiso de estos jóvenes el compromiso de los docentes que estuvieron garantizando que se puedan tener de corregir las encuestas para que la encuesta que se cargaba realmente expresase lo que había dicho la comunidad hizo posible contra todos los pronósticos y para que lo sepan incluso contra los pronósticos de algunos como yo que decíamos no vamos a llegar no nos loquestamos porque no vamos a llegar no es posible que lleguemos acá están los resultados de las 2.123 encuestas que hicieron estos jóvenes durante estos años y así es la muestra de Basavilazo que pudimos sacar la foto es de esta población una población que está integrada vuelvo atrás por el 64% de los hogares habitados en Basavilazo que son estos 2.123 que tiene esta composición desde el punto de vista de las pirámides poblacionales que para no caer en cosas muy técnicas lo azul son los hombres lo rojo son las mujeres acá abajo los más chicos y allá arriba los más grandes una cosa rara que habrá que ver después es porque en ese 64% de casas que nosotros vivimos viven tan pocos chicos de 0 a 4 años respecto a el resto de la población pero es un dato que si llama la atención y que habrá que analizar desde el punto de vista estadístico con un poco más de tiempo a estos vecinos se les preguntó qué agua consumían porque el consumo del agua el agua que uno consume puede tener impacto en los problemas de salud que uno después desarroce entonces hay un porcentaje muy importante la mayoría fíjense 1541 hogares consumen agua de la canilla hace más de 15 años el mayor porcentaje de la población toma el agua de la canilla cuando tiene un problema de salud ¿a dónde va a atenderse? y va al sistema público fíjense un 56% también va al privado y hay muchos que van a los dos ¿está? y lo interesante de este dato es que cuando preguntamos si se atendía en otra localidad un 40% se atiende en otra localidad lo que quiere decir que 6 de cada 10 habitantes de vaso resuelven sus problemas de salud acá eso se hace en función de que uno confía en el sistema de salud local le preguntábamos que le pusieran nota y en la escala del 1 al 10 es un distinguido la nota le saca el hospital público de vaso lo cual debe ser un orgullo para los habitantes de vaso digo educación y salud pública como pilares para la defensa de una sociedad libre vaya si no son importantes fíjense claramente es en concepción del Uruguay a donde uno va si tiene que hacerse ver por mayor complejidad o para ver un especialista que son las dos principales causas de por qué uno se va a ver hacerse ver en otra localidad no dicen porque acá me atienden mal dicen porque acá no hay especialista o no hay tanta complejidad y bueno eso también a veces está bien porque a veces no está bien tener un resonador magnético en una localidad de 11.000 habitantes si tenemos un sistema que funciona en red a estos vecinos y vecinas les preguntamos cuáles son los problemas de salud que tienen las vecinas las personas que viven en el domicilio que estamos entrevistando y fíjense el detalle la mayoría de las referencias tienen que ver con hipertensión arterial uno diría bueno en el mundo de la hipertensión arterial es un problema este es un dato que generalmente ocupa el primer lugar en las enfermedades crónicas la hipertensión arterial es más o menos lo que pasa en los campamentos sanitarios cuando nosotros hacemos encontramos ese dato pero la diferencia que hay entre la hipertensión arterial y las otras enfermedades crónicas es una diferencia que no es tan habitual en otras localidades lo que sí llama la atención es que la segunda enfermedad crónica más frecuente sea el hipotiroidismo y la tercera la diabetes dos problemas de salud que tienen que ver con una dificultad de funcionamiento del sistema endócrino y esto es interesante para que empecemos a prestar atención desde el punto de vista sanitario respecto a qué puede estar ocurriendo que nuestro sistema endócrino nuestras glándulas están entendiendo algunos problemas para poder funcionar correctamente y vinculado con lo que decía Damián hace un ratito el asma aparece como el cuarto problema de salud crónico más frecuentemente referido si esto que Damián observó se confirma cuando él haga sus análisis de las pruebas de las trampas de aire uno podría quizás darle alguna relación con que la cuarta enfermedad crónica más frecuente es una enfermedad pulmonar digamos una enfermedad respiratoria después aparecen otro tipo de enfermedades que tienen fíjense mucho menos presencia en la referencia de las poblaciones que estas primeras y si agrupamos en vez de por cada enfermedad como lo dijo cada vecino por grupo de enfermedades como se hace a nivel internacional en los clasificadores para poder establecer comparaciones acá encontramos lo que decíamos las enfermedades del sistema circulatorio están en primer lugar en segundo lugar las endócrinas en tercero las osteomusculares esto también y de las articulaciones esto puede tener que ver con el aparato locomotor y las artrosis que aparecían antes ahí y en cuarto acá está el sistema respiratorio lo que aparece dentro de las 10 principales causas también que a nosotros nos llamaba la atención es las malformaciones congénitas entre las 10 principales causas que es algo que no podemos establecer tasas de incidencia o prevalencia porque no tenemos todavía el análisis profundo pero no había aparecido en otros campamentos sanitarios entre las 10 primeras causas de enfermedades crónicas referidas y aquí se han aparecido cuando preguntamos ya no de la crónica sino de lo que pasó en el último año para sacar la foto más reciente lo que vemos es que el sistema respiratorio aparece con gran fuerza le sigue en el digestivo osteomuscular acá está el circulatorio y un dato que para nosotros también es interesante es que también aparecen igual que en las crónicas neoplasias entre las enfermedades más frecuentes diagnosticadas en el último año esto no no aparece en el 100% de los campamentos sanitarios aparece en algunos sí y en otros no en esta pregunta en esta pregunta entonces nosotros vamos a ver qué pasa con los cánceres que es una pregunta específica el cáncer en vasavilvaso que más frecuentemente se ha diagnosticado y que está presente en en esta localidad es el cáncer maligno de pulmón quizás pueda tener una relación con lo que se había mostrado desde el punto de vista de las partículas en el aire no lo sabemos hay que estudiarlo en profundidad y esto es lo interesante de los trabajos multidisciplinarios que no estamos diciendo esta es la verdad estamos diciendo tenemos que seguir encontrándonos y dándole distintas miradas para ver realmente cómo construimos el análisis colectivo y profundo de la situación después sigue el cáncer de colon el cáncer de estómago el cáncer de mama el cáncer de próstata el de páncreas el de riñón el de hígado y los tumores malignos del encéfalo estos son los números de diagnóstico de cánceres por año o sea la incidencia cuántos cánceres por año hubo en la localidad en el 2005 en el 2006 en el 2007 en el 2008 en el 2009 en el 2010 en el 2011 en el 2012 en el 2013 14, 15 y estamos a mitad de año del 2016 esto parecería que es muy poco digamos en relación a todo el año 2015 pero no sería responsable aventurar un porqué sobre esto y también tenemos que recordar que estos son datos preliminares esta es la foto rápida del revelado instantáneo que a veces tiene algunos errores en la en la nitidez no sé si soy claro con esto pero si nos da una posibilidad de empezar a pensar en cosas que podríamos como colectivo como ciudad como comunidad ir abordando a la hora de pensar por dónde hacemos política para cuidar la salud de los vecinos y vecinas de Basavilbaso las causas de fallecimiento en Basavilbaso preguntábamos se acuerdan en los últimos 20 años si alguien falleció viviendo en esta casa de que falleció y fundamentalmente los fallecidos han sido fallecidos por infartos de miocardio infarto la gente nos decía infarto en el segundo lugar de neumonía esto nos llamó la atención que la gente nos haya dicho se murió de neumonía no es tan frecuente en los resultados que nosotros hemos obtenido esto de que la neumonía como entidad aparezca tan fuerte por eso la pusimos por fuera de la muerte del sistema respiratorio después de neumonía así te lo refería la comunidad y los estudiantes lo recabaron a partir de su de su entrevista y de repreguntar y repreguntar y después aparece el cáncer de pulmón en tercer lugar de vuelta factores respiratorios ahí entre las primeras causas de muerte de nuestras vecinas y vecinos aparece el cáncer de colon la muerte por vejez que es lo que uno diría debería ser lo lógico ¿no? que cuando nuestros sistemas biológicos cumplen su ciclo bueno sigamos siendo parte de un sistema más amplio como es la vida donde todos vamos transformándonos en distintas formas de materia acá aparece en quinto lugar y es importante que sepamos que en otras localidades donde hemos hecho campamentos sanitarios a veces aparece por acá atrás porque hay otras causas previas que tienen más importancia cáncer de páncreas cáncer de estómago accidente cerebro vascular causas más definidas son las que no se había pero se murió y no sé de qué se murió que también teníamos como respuesta y finalmente en la última edad septicemia este dato es interesante porque si nosotros sumásemos todos los casos de cáncer las fallecidas por cáncer las columnas serían bastante similares entre infarto y el total de cánceres pero nos parecía importante en función de cómo se había dado el recorrido y con Damián habíamos estado con el equipo Damián intercambiando algunas ideas y algunas percepciones de lo que estábamos encontrando que lo pudiéramos ver así para ver el desagregado y no creer en que estamos todos no, no hay algunas patologías que tienen más presencia que otras y está bueno que podamos ver cómo encaramos la búsqueda de soluciones a esos problemas o al menos de los por qué y nosotros preguntábamos después qué fármacos se consumen qué medicamentos consume la gente también para ver si esas primeras preguntas de qué problemas de salud tienen tenían una lógica una coherencia con los medicamentos que se consumen en función de los problemas de salud y fíjense que la hay se acuerdan que las enfermedades más frecuentes eran las cardiovasculares y tenemos la hipertensión y tenemos el enalapril y después venía el hipotiroidismo y tenemos la levotiroxina lo que nos llamó la atención y yo quiero decirlo acá es que no tuvimos mucha referencia o sea no hubo mucha gente que dijese sí yo tengo un problema cuando le preguntábamos tiene un problema de salud tengo un problema de salud mental o tengo un problema de ansiedad o tengo no sin embargo fíjense el clonazepam aparece como el cuarto grupo de la cuarta droga más consumida el problema del quinto menos mal que tengo el equipo allá que me marca los errores aparece como la quinta droga más consumida y llama la atención porque no teníamos esas enfermedades antes ¿está? entonces por eso lo comentamos como para que se hagan y también es cierto que yo no sé cuántos de nosotros si viene un extraño nos golpea la puerta y nos pregunta ¿tenía algún problema de salud? ¿está muy dispuesto a decirle si estoy depresivo? si tengo entonces eso también puede explicar por qué la subreferencia en nuestro registro a este tipo de problemas ¿está? aparece el salbutamol entre las 10 principales drogas que se consumen y acá queremos hacer un punto como para repensar nosotros le preguntamos finalizando la encuesta a la gente ¿qué problemas de salud cree usted que hay en la comunidad? esta la hacemos en todos los campamentos sanitarios esta pregunta y acá aparece el cáncer como un problema de salud si uno tiene en cuenta que si sumamos todos los cánceres están muy cerca en las causas de muerte de el infarto agudo de miocardio uno podría entender que eso por el impacto que tiene la enfermedad la entidad cáncer en el imaginario de la gente pueda ser lo que lo ubique en este lugar pero fíjense que preguntamos por un problema de salud y es la primera vez que en estos campamentos sanitarios cuando preguntamos por un problema de salud en la pregunta problemas de salud aparece como problema de salud fumigación y agrotóxicos tan cerca de las más nombradas nos llamó la atención porque uno diría nosotros como médicos no es un problema de salud un problema de salud es una enfermedad para nosotros como médicos estaríamos esperando esas respuestas sin embargo nos pasó esto que nos llamó la atención y esto de adicciones y malformaciones que también nos llama la atención en un contexto en el que no hayamos tenido ninguna referencia ah sí a mí en mi casa tenemos problemas de adicciones por un lado y por otro lado esto de que las malformaciones sean referidas por la comunidad identificadas por la comunidad como un problema de salud tiene una relación con el primer cuadro que habíamos visto en el primer gráfico donde veíamos que las malformaciones están entre las principales causas o las principales referencias de enfermedades entre la comunidad soy más o menos claro con esto como para que pasamos pudiendo construir una idea preliminar una idea rápida inmediata de lo que pudimos hacer entre todos esta semana y que en función de el volumen de datos el volumen de encuestas tan grandes que pudimos hacer y que terminamos cargando a las 3 de la tarde no tuvimos posibilidad de analizar en profundidad pero no nos podíamos ir de Basagilbaso sin decirle a las vecinas y vecinos de Basagilbaso sin decirle al intendente que como autoridad tomó la decisión de no esconder debajo de la alfombra las cosas sino ponerlas arriba de la mesa para decir bueno a ver qué hacemos ahora vamos a ponernos de acuerdo a todos porque esto no puede ser para que después salgamos a ver cómo nos pegamos en las canillas entre nosotros esto es para que de acá en adelante salgamos todos juntos a ver cómo todos juntos hacemos algo para que nos cuidemos entre todos juntos eso es la ética del cuidado y en ese sentido conocer qué es lo que pasa es fundamental si a la gente le preguntamos considera que hay alguna fuente de contaminación en el pueblo fíjense que el frigorífico aparece como la la fuente de contaminación más referenciada aparece en fumigación y agrotóxicos fábrica de alimentos basural fábrica en general creador de animales transformadores molinos arroceros a los vecinos que nosotros entrevistamos a ese 64% de hogares esto es lo que les aparecía como un problema de contaminación en el pueblo lo que no quiere decir que no haya otros que sean estos los únicos o que estos no sean tan importantes nosotros no lo sabemos nosotros lo que decimos es esto es lo que los vecinos de Basavilbaso nos ayudaron a construir y esto es importante porque esto es recuperar la voz de los que muchas veces no tienen voz y los vecinos que están acá presentes que son muchos esta noche tienen que saber que si hoy estamos acá es porque hay decisiones políticas para que estemos acá y eso es un muy buen primer paso para poder construir sociedades más saludables es un primer paso fundamental imprescindible tanto como fue que los docentes de ACMER hayan articulado para que logremos ir a las escuelas hacer el control de salud de los niños y poder evaluar a los niños y niñas que evaluamos en esta localidad nos permitió saber que cuando vemos la relación del índice de masa corporal con la edad de nuestros niños hay ahí dice 12,4 para los que están más atrás y ahí dice 4,3 que da en total un 17,7 un 16,7 por ciento de niñas y niños que tienen sobrepeso pero si nos ponemos a ver en este rango de índice adecuado que son estas tres columnas esta columna que es la columna que es índice adecuado pero está más cerca del sobrepeso estamos hablando del 21,3 por ciento con lo cual llegamos a un 37,38 por ciento de nuestros niños y niñas de base a bilbaso que están o ya con un sobrepeso declarado en función de su índice de masa corporal o muy cerca de estarlo y esto debe también llamarnos la atención porque identificar esto a tiempo es un paso esencial para empezar a ver qué podemos hacer para que estos niños puedan revertir esas situaciones ahora y no sigan construyendo perfiles epidemiológicos que pueden ser mucho más dolorosos y mucho más y absolutamente irreversibles en un futuro y para ponernos a pensar qué pasa hay que aprender a relacionar le decíamos a estos jóvenes en nuestras clases relacionar lo que en la vida está relacionado y nos hicieron creer que está todo fragmentado vimos que tenemos problemas endócrinos en los adultos vimos que tenemos a nuestros niños con sobrepeso o con obesidad vimos que tenemos problemas respiratorios vimos que tenemos algunas partículas en aire empecemos a relacionar no para entrar en paranoias sino para poder conocer qué pasa y conociendo qué pasa definir política los niños en un 56% nosotros no somos odontólogos pero mirando macroscópicamente a simple vista pudimos identificar en un 56% de los niños que evaluamos caries y esto no es un dato menor porque un chico con caries un chico al que le duele la boca un chico que no se puede alimentar porque empieza a perder sus piezas dentarias desde chico es un chico que tiene no solamente problemas de nutrición también va a tener problemas para poder prestar atención y para poder avanzar en el sistema educativo y estas son cosas que pueden prevenirse que puede trabajarse para la prevención de esto no es obligación ni responsabilidad de la comuna hacer la prevención de este tipo de problemas pero ahora que la comuna lo sabe y que los vecinos lo sabemos y los maestros lo saben podemos ponernos de acuerdo para hablar con las autoridades que tengan la posibilidad de empezar a implementar políticas para mejorar la salud de nuestros niños después bueno también revisábamos la agudeza visual fíjense que la gran mayoría de los niños que evaluamos tienen una agudeza visual normal para su edad y aquí tenemos un 36% que nosotros recomendábamos que pudiese ir al oftalmólogo al que no lo estaba haciendo como para ver quien no tenía lente si lo podía tener y quien ya lo tenía si lo podía revisar porque tampoco somos oftalmólogos y esto lo que se hizo fue un screening o sea un barrido para tener una información general con esto nosotros vamos a terminar esta primera etapa que es la etapa de los datos de los números de lo que nos da una herramienta para poder hacernos una idea de qué está pasando en Basavilbaso pero no queremos terminar esta presentación solamente con este muchas gracias no queremos que esto quede como que ah bueno ya está dijeron los números muy bien esta es la situación y ahora que se las arregle Gustavo y su equipo o que se las arregle las compañeras de ACMER o que se las arregle el hospital nosotros ya está nosotros ahora queremos aprovechar para que entre todos nos animemos a pensar qué significan estos datos qué significa para Basavilbaso contar con estos datos y en lo personal permítanme exceder su confianza y su paciencia diciéndoles qué significa para algunos de nosotros tener hoy la posibilidad de compartir estos datos hoy es 3 de junio uno podría decir si ayer fue de hoy mañana será 4 ¿cuál es? el 3 de junio no es un día cualquiera para los que vivimos en este lugar del planeta aunque no lo sepamos claramente para 190 personas que están hoy acá tampoco va a ser un día cualquiera este 3 de junio pero yo no soy de los que creen en las casualidades y digo esto porque hoy 3 de junio es un día que nos permite pensar y recordar a alguien que tuvo mucho que ver con que nosotros estemos acá un 3 de junio pero de 1770 nacía en Buenos Aires Manuel Belgrano Manuel Belgrano que muchos dijeron podría estar pensando ah este Rosarino con esa ola de Belgrano aclaro que soy de Paraná no Rosarino y que hablo de Belgrano porque yo creo que quienes van a tener la posibilidad de ver todos los días en su lugar de trabajo o en su casa donde cuelguen el diploma la fecha del día de hoy al lado de su nombre y del título universitario que lograron a partir de su esfuerzo su trabajo y del esfuerzo y del trabajo de más de 40 millones de argentinas y argentinos que no los conocen ni los van a conocer nunca pero pagaron sus impuestos para que la universidad pública pueda existir tienen que saber al menos nosotros necesitamos decirles que nos encantaría que sepan que este día para muchos de ustedes tan importantes es el día que nació no el padre de la bandera sino uno de los forjadores de nuestra patria que dijo en las primeras décadas del siglo XIX que sin educación pública para toda la población era imposible construir la revolución y era imposible construir una nación independiente y soberana y Manuel Belgrano no es cualquier persona en nuestra historia Manuel Belgrano es el abogado al que le dijeron tenés que dirigir un ejército y subirte un caballo porque la patria lo requiere y no preguntó si tenía calefacción en la campaña al norte no preguntó si iba a tener un colchón inflable para poder pasar las noches de las campañas previas a las batallas no andaba viendo si le traían la comida con microondas o si le traían la comida con una fuente caliente a la casa y sin embargo dedicó su vida a la construcción de una nación para que nosotros podamos estar acá en Basavilbaso en este polideportivo hoy compartiendo un momento tan importante para los 190 jóvenes que están terminando su carrera pero para toda la comunidad de Basavilbaso que quizás hace un mes atrás ni siquiera pensaba cuál era la importancia que tenía la universidad pública para ellos yo quiero rescatar a Manuel Belgrano porque entre otras cosas este hombre dijo en algún momento yo deseo que todos sepan el bien para alegrarse y el mal para remediarlo si aman a su patria por eso nada oculto ni ocultaré jamás que un 3 de junio del año 2016 en un aniversario del nacimiento de Manuel Belgrano en Basavilbaso por una decisión política colectiva de todo un pueblo que acompañó a su intendente convocado por los maestros que son ni más ni menos que los hacedores junto con todos los trabajadores de nuestra patria de la identidad nacional estemos pudiendo decirle no sólo a 190 jóvenes no sólo a Basavilbaso sino a toda América Latina porque acá están recibiendo sedes médicas y médicos hijos de América Latina que tuvieron que dejar sus países para poder estudiar porque en Argentina les garantizábamos lo que sus países no les garantizan y eso debe ser un orgullo para todos nosotros eso es la universidad pública argentina que nosotros decidimos defender con esta forma de evaluación que a muchos no les convence que a muchos les hace pensar que va a ser eso una evaluación no hay bolillero no hay una persona que te dice no sabes nada tomatela ahí hay una ahí hay una forma de evaluación que nosotros estamos poniendo a disposición de la comunidad de Basavilbaso para que no sea el titular de la práctica final que no sea ese extraordinario equipo de docentes que nos acompaña y que acompañó a estos jóvenes en los últimos nueve meses de su vida para poder lograr este título hoy los que digamos vos sí vos no sino que sea toda la comunidad de Basavilbaso la que diga todos sí porque todos han demostrado por qué la universidad pública es importante pero sobre todo han demostrado que son dignos de ser han demostrado que son los jóvenes que hacen falta y esos jóvenes en los que soñaba Belgrano cuando dijo hace más de 200 años en Jujuy a las mujeres y a los hombres de Jujuy hay que levantarse y dejar la casa hay que irse y perder fuego todo para que los realistas no se queden con nada que es nuestro y la gente se levantó hizo el éxodo Jujenio y también ahí nació la patria estos jóvenes hicieron hoy un éxodo los que vinieron de otros países hasta acá los que vinieron de Rosario hasta acá para decirle a Basavilbaso al país de América Latina estamos defendiendo la universidad pública porque la universidad pública es la única que puede hacer este tipo de construcciones sin ningún tipo de compromiso político partidario sin ningún tipo de compromiso económico y solamente pensando en el bienestar de la comunidad que es la que nos permite estudiar que es la que nos permite trabajar y es la que cada uno de los que estamos acá le debemos haber podido estudiar obtener nuestro título y con la que tenemos que tener siempre claro que tenemos una obligación de por vida muchas gracias a Basavilbaso muchas gracias señor intendente muchas gracias compañeros de Agmer por habernos permitido estar acá esta noche muchas gracias a los compañeros trabajadores de la salud a Marín Moniz que se ha venido de Francia a ver lo que hacemos a todos los vecinos que dejaron sus días para estar con nosotros y ahora sí me parece que es importante agradecer también a Fabián Tomasi que con su ejemplo de dignidad también nos ha enseñado medicina también nos ha enseñado a hacer salud y entonces les voy a pedir que me escuchen porque María Cecilia Acevedo Janina Beatriz Baibona Erika Anaíba Alcatolo Barcarolo Pablo Fernando Barrera Débora Bassi Jessica Elizabeth Maretti Clarisa Muntane Daniela Muñoz Ticera Joaquín Nieto Rubén Darío Aldani Damián Ezequiel Olmos Ramiro Jorge Ortiz Florencia Anabel Pircio Darío José Puede Bárbara Cuadrini Néstor Iván Quiroga María Antonella Decimoni Brenda Giusto Federico González María Gala González Gabriela Graciano de Sousa Federico Budeli Inés Gicín Jimena Harwit Guillermo Geni Pablo Iguanó Lucas Naus Eugenia Lavaroni Brenda Lambrecht Livia Lanza Catalina Latancio Carla Rocuso Gisela Villega María Celeste Lacerini Santilli Emiliano Lingua Luisina Papacace Evelyn Rosolani Emanuel Sánchez Roberto Sánchez Ivana Santaolalla María Schneider Aurelia Ciele André Soares La Silva Micaela Estrasfacio Sabrina Suárez Verónica Tapia Cristian Troksansky José Yesi Alina Zavala Hernán Bisset Gemina Fredes María Florencia García Ligia Lujo Manuel Marchesi Paola Marchetti Gabriel Milicic Juan Manuel Parada Franco Parra Acelen Parrucci María Soledad Pérez Luciana Poissot Jimena Press Cecilia Aranzazú Quintana Sebastián Roldán Aldana Rosso Marco Sotelo Francisco Abate Yamila Vichahid Juan Manuel Baraballe María Soledad Baza Bilbaso Mariana Baudano Pablo Cabrera Luciano Coria Fabricio Curini Contanza de Federico Facundo Echeverry María Agustina Ferretti Celeste Fochesato Gisela Gómez Marina Haller Lucio Mancilla Paula Marzano Miriam Montaque Rocío Oribe Natalia Sosla Jimena Potti Silvina Príncipe Sosgarra Davida Branson Gisela Toledo Gisela Vizgarra Davida Branson Aymarán Diano Josefina Bartolini Victoria Belfer Lautaro Gulacio Luciana Cabasego Villarreal Leandro Tagnoni Chalú Ariel Casalucci Janina Seagrio Fernando Pizarro Flavia María Alberto Estefanía Alcebaray Juan Ignacio Cárcamo Cecilia Aida Carnovale Lumila Débora Cases Leonardo Raúl Cosi Fiorera Dilda Cicel Ditturo Pablo Galarza Marina Luchi Soledad Bella Jazmín Cortés Mercedes Cortese Florencia Corbalán Analia Cuatro Casas Aranzasú de Luca Josefina Dibaján Melisa Domingo Gabriel Dutra Solán Eichmann María Luz de Leonori Mateo Escalante Sebastián Figueroa Julia Paz Luis Espinosa González Sabrina Esquivel Flavia Facinetti Franco Faciuto Deniz Fornacier Deniz Fornacier Rocío Galante Emanuel Gallardo Elisa Gerardi Mauro Giovanelli María Laura Gómez Mariana Gómez Obregón Nahuel Servini Rodrigo Bautista Coronés Juan Eduardo Correa Javier Cuquejo Valentina Del Baldo Jeremías de Rico Marcela Farmar María Florencia Joyater Joana Gómez Sofía Servo María Agustina Estudillo Lucas Badano Mariano Javier Baldañá María Florencia Balparda Paola Bandeo María Manuela Barranco Sebastián Galeano Virginia Garridé Cristian Gazani Juan Gerber Margarita Mariano Ana Laura Martínez Daniela Maspoli Carla Mieres Joana Mineta Cristian Dormaichea Virginia Ronchi Juan Carlos Ruiz Lucía Zagardoy Luisina Sanchi Danisa Sobovich Paula Sangroni Estefanía Borra María Florencia del Zoglio Carla Escobar Marisol Gallo Sofía Garófalo Rocío Jiménez Emanuel González Nayara Pons Franco Reschini Santiago Ricci Pablo Rodríguez Silva Tobo Eduardo Cristian Troilo Carolina Crovina Ángeles Usenio Juan Villagra Redocio Pablo Zavala Queridos Colea Felicitaciones Y sean dignos de ser La patria nos está esperando Y Basayloa solo los agradece Gracias a todos Gracias Intendente Gracias a ustedes Por hacernos sentir orgullosos Y demostrarnos que vale la pena confiar Y creer en los jóvenes Cuando nos tienen atrás